Cuando nos fuimos a meter, Pepe Arch y yo a la conferencia de un tiburón. ¿Y qué aprendieron? Güey, no, güey, al siguiente día, güey, hicieron un millón de pesos ellos dos. ¿No me ves aquí? ¡Mírame triunfando! Sí, 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 al otro día, güey, así un millón de pesos cada uno, güey. Ay, güey. No mames, aquí están las historias que grabé ese día. Vamos a procurar blurrear hasta el nombre de la conferencia porque no hay que dar difusión a este tipo. Ojo, yo quiero aclarar, el güey estaba haciendo su trabajo. Güey, que eso chambea. No nos cobró la entrada. Había una entrada que cobraba que era hasta adelante. Para que no te cobraba, te registraras y es lo que platiqué, dabas tu teléfono y tu mail. Entonces le dije a Rodrigo, cualquier cosa, si vas a entrar, usa el teléfono y el mail de Axel porque ya me registré con tu nombre. Güey, coge la verga, güey. Sí, lo peor es el mío, güey. Ahorita te llevan unos correos bien extraños, güey. Sí, güey, ¿por qué no lo diste así el de un amigo que no te interese, güey? Porque no lo tenía a la mano. ¿Y por qué no dices el de Santander, güey, no? Así como el de algún banco o algo, güey. Para que chinguen de vuelta, ¿no? Entonces, pues ahí estábamos, Pepe Arch y yo metidos en la conferencia y dijimos, vamos a ver qué pasa. Nos paramos hasta atrás. Les digo, donde cobraban era una zona de hasta adelante que era la VIP. Y ya, se subió este güey y este momento me encantó. Hace rato este cabrón estaba brincando como loco. ¡Despierta! ¡Despierta! Y fue ahí con todos sus anécdota de éxito, ¿te acuerdas? Que decía que él tenía cinco minutos en el elevador con un español para presentarse. Y entonces, después de esa cita, le dieron otra cita. ¡Ay, no, mami! En la que él tenía que... Aparte el güey con lo que decíamos a veces, o sea, un pinche nombre de, o sea... Sí, de privilegio. Ajá, un güey privilegiado, cabrón. No me vengas a decir que es igual patadas de esa puta madre, güey. Este, 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 este. ¿Quieres abrir tu mente y tu corazón? ¡Creeme que nadie lo va a hacer por ti! ¡Por ti! Hablaba así todo el tiempo. Ahí va, ahí va, ahí va. Esto es el tipo de frases que dicen. ¡Eh! ¿Qué pasa que mi equipo sea incómodo? No importa que sea incómodo. Yo quiero llevarte por la incomodidad. Porque quiero llevarte por la... ¿Qué? ¿Cómo que yo quiero llevarte por la incomodidad, güey? ¿Qué es eso de yo quiero llevarte por la incomodidad, güey? O sea, es que esa frase no... No dice nada. Me estás diciendo... Que me quieres incomodar. O sea, que las cosas que me vas a decir probablemente no las tome bien. Ajá, porque te va a doler, ¿no? Te va a doler, ¿no? Porque te va a decir fracasado, ¿no? Y puta, güey. Oye, güey. Y de repente paró a todo el lugar. ¡Párense! ¡Párense! Y los paró y los hizo... Interactuar entre ellos. Interactuar entre ellos. Yo pensé que se refería como a... Los voy a poner incómodos. Párense. Oye, aquí quédense parados un rato. Ahora en un pie, culeros. Esto es incomodidad. Ahora toca el pecho de la persona de al lado, ¿no? Por eso no crees en ti porque yo soy millonario. ¿Sí lo puedes ver? Claro. La gente cree en ti cuando eres millonario. ¿Qué dice? La gente cree en mí porque soy millonario. O sea, no le puedo creer a la señora que tiene aquí su tambo de chilaquiles que se esforza diario y que viene diario con su tambo de chilaquiles y su salsa, su cremita, su cebolla, su pollo, se me hizo agua a la boca y todavía te pregunta cómo los quieres. A ella no le... No. No, solamente pregunta al que tiene dinero. El que tiene al millonario. Es único con criterio. El que no tiene barro es un pendejo según este güey, ¿no? Claro. Aquí es cuando nos dijo que nos interactuábamos cara a cara. O sea, voltense con la persona que está al lado. Que decíamos como, qué risa cuántas personas se salieron del pedo religioso o sectoso porque se volvió una tendencia y ahora se van a esto, que es prácticamente lo mismo, güey. Es que caemos en que la gente siempre quiere creer en algo. Sí, pero ni que fuera Santa Claus ese señor. Sí, pero no te pases de verga, güey, ¿no? Señor Santa Claus. Es algo más realista, ¿no, güey? Exacto. Es eso. Es algo tangible. Sí. Claro, güey. Necesito se encuentra dentro de mí. ¡Ahora! Ahora tiene eso a la persona que está junto a ti. Vamos, ponte el cubrebocas y dice... ¡Todo lo que necesito está junto a mí aquí ahora! Ah, era todo lo que quiero está junto a mí aquí ahora. Y eso nos lo teníamos que decir al güey de al lado. Cuando te ponen a hacer eso en estas cosas es como... Alguna vez lo platicamos aquí. Te empiezan como a deslindar porque ya repites frases, porque ya te cambiaron el nombre, porque ya eres el güey que va a estar... O sea, empiezas como a... Sí, sí, sí. A volverte oveja. Te empiezas a volver oveja. Y ahí fue como... ¿No se merece un fuerte aplauso? ¡Sí! No se merecen un fuerte aplauso, dice el cartón. ¿Qué verga está... ¿Qué necesito de ti? Proyectó esta imagen. Si no estás en internet, no solo no existes, pero estás dejando pasar la oportunidad histórica más grande de tu vida. ¿Qué? A ver, y lo decíamos Pepe y yo. Te lo dice alguien que esté en internet, güey. Puedes no estar en internet, güey. Quisiera no estar en internet. Te lo juro, güey. O sea, no. Que te hagan pensar que si no estás en internet no existes. Es de las cosas más patéticas. O sea, esa gente salió pensando que si no estás en internet no existes, güey. Claro. Por mames, hay mil maneras de existirse en estar en internet. Olvídate lo laboral, de lo personal, güey. O sea, imagínate la frustración que le creas a un cabrón cuando le dice si no estás en internet no existes. Entonces, desde ahí se pone a chingarle para poder levantar seguidores. Y en el momento en el que no levanta seguidores... Frustración. Llega una frustración enorme porque dice no existo, güey. Y me lo dijo un millonario. Y los millonarios son las personas con criterio. Porque los pobres no tienen criterio, según el millonario que me dijo esto, güey. Claro. Solo hay dos tipos de negocios después de la coronacrisis. Aquellos que saben vender por internet y los que desaparecen. ¡No! ¡No! ¡No, güey! ¡No! ¡No! Hubo muchísimos negocios que han sobrevivido sin internet. El negocio es la negación del ocio. Cuando lo haces bien, te sale y ya. Claro. Es que Pfizer necesita el internet, güey. ¿Sabes cuántos seguidores tiene Pfizer? Para vender vacunas, güey. ¿Sabes cuántos seguidores tiene Pfizer en su Instagram? ¿Sabes cuántas vacunas le vendió al mundo estos años, güey? No me jodas. Aparte, oportunidad histórica. O sea, como... ¿Has visto que hay en internet? Sí, no mames, güey. Echan los que se tocan el culo y se lo huelen. O sea, está neurosis y ánimo, güey. Tenemos a un niño boxeando con un perro, güey. Tenemos el video que nos mandó Domingo de la pobre morra que va despegando en una montaña rusa. Y en eso se le estén una paloma en la cara, güey. Se le muere. Ese chavo está muy feliz. Me iba bien feliz y de repente una pinche pavola que... ¡Aaah! Eso para mí es internet.